¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de varias semanas de rumores y especulaciones Selena Gomez y Blackpink confirmaron su tan esperada colaboración, la cual está a la vuelta de la esquina. Por eso hoy te presentamos Selena Gomez confirma su colaboración con Blackpink. Después de una larga espera, Blackpink regresó a la escena musical con su sencillo How you like that, pero esta pieza musical fue solo el primero de varios lanzamientos antes del estreno de su primer álbum completo. Y para su nueva canción en agosto, Blackpink compartió hace unos días una misteriosa foto teaser que anunció una colaboración. Y aunque muchos fans sospecharon que sería una canción junto a Ariana Grande, en realidad es con Selena Gomez. Y ya es oficial, tanto Selena como Blackpink se han encargado de confirmar su colaboración a través de las redes sociales. Ambas compartieron una instantánea con el póster de su nuevo sencillo, donde podemos ver el nombre de la banda de K-Pop así como el nombre de la actriz. Y aunque no se ha revelado el título de su próximo single, sí se reveló la fecha de estreno que será el 28 de agosto, pero tampoco se sabe si se lanzará con un video musical, solo una pista de audio o un video con letra. Cabe destacar que este será el segundo sencillo de Blackpink de su próximo álbum debut, el cual saldrá a la venta el 2 de octubre. Por su parte, la agencia de Blackpink YG Entertainment expresó su entusiasmo por esta nueva colaboración, además de agradecerle a la ex chica Disney de formar parte del nuevo álbum de este grupo de chicas coreanas. Estas increíbles artistas que han sido fans la una de la otra durante mucho tiempo, finalmente han hecho realidad sus sueños con esta colaboración. Blackpink expresa su agradecimiento a Selena por participar en este álbum y están emocionadas de compartir la nueva canción con los fans, se puede leer en el comunicado. Así que parece ser que tanto Selena como Blackpink vienen con todo este año, pero tú ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.